¡Hola amigos de TECO en Madrid y Latinoamérica! Hoy hemos quedado con unos chicos que están convencidos de que este 2013 va a ser su año. Hoy nos vamos por Madrid con Lagarto Amarillo. Lagarto Amarillo, Pipo, Pablo, Patricia, que bien estar con vosotros aquí en la FNAC, en este lugar en el que hoy tenéis una cita muy especial con vuestros fans y además hoy también celebráis un año desde que publicasteis vuestro álbum, así que todo pinta bien, ¿no?, para esta tarde. Sí, la verdad es que pinta muy bien, estamos muy contentos de haber podido llegar hasta aquí, en este cumpleaños del disco, entonces vamos a hacer en principio una firma de discos hoy y vamos a regalarles a los que vengan un pequeño acústico, un par de canciones o tres. Hoy vais a regalar a vuestros fans un poquito de vuestra música en directo, pero ¿qué os han regalado ellos a lo largo de todo este año? Porque son todo cosas buenas, ¿no? Nos han regalado los saltos, las risas, los gritos en los conciertos, que cantan las canciones, que se caen, ¿no? O sea, un público muy expansivo y como muy infusivo. Un público un poco eufórico a veces. Muy bien, genial. Eso está bien, ¿no?, porque eso anima, ¿no? El mejor público del mundo, claro que sí. Y qué tal, cómo está yendo la gira, porque os estarán dando un montón de energía para seguir y para componer ya temas para el nuevo y próximo álbum, ¿no? Pues la verdad es que no tenemos mucho tiempo de los trescientos y pico días que tuvo el año pasado. Hemos estado en casa el pico y los trescientos restantes fuera de casa, entonces no hemos tenido mucho tiempo para nada, pero sí que es verdad que la gira te alimenta al alma. Vamos, es que vayamos donde vayamos, siempre hay gente esperándonos, siempre hay gente cantando las canciones, todos los sitios llenos. Bueno, tenemos una cita muy importante, dos citas muy importantes, en Madrid, aquí en Madrid, en la Sala de la Riviera, el día 2 de marzo. ¿Nerviosos ante un escenario que impone un poquito o no? Pues más que nerviosos emocionados, porque es el principio de esta fecha, que es el 2 de marzo, como dices, en la Riviera, tiene un homólogo también, que es la semana siguiente en Barcelona, es el mismo concierto, es un concierto especial, que marca un poco para nosotros el principio de la gira eléctrica, porque ya llevamos todo lo que lleva de año girando en acústico, y esto representa el principio de la gira eléctrica y de todo lo que nos queda de año. Entonces es un concierto especial, que va a haber colaboraciones, va a haber invitados especiales, va a haber momentos estelares y es imprescindible.